El lugar de nacimiento de la teología Port Gibson es una zona rural al este de Rochester, en el estado de Nueva York. Es una zona tranquila con granjas que salpican el paisaje por todas partes. En la década de 1840 Hiram Edson tenía una de estas granjas que influyeron en la historia adventista. Aquí, en la quietud del campo, pasearemos por esta parcela llena de historia. Después del 22 de octubre de 1844, los creyentes adventistas estaban muy decepcionados porque sus sueños y esperanzas habían quedado destrozados y hechos pedazos. Para Hiram Edson no había sido diferente. Estaba confundido, ya que él creía que su estudio de las profecías había sido preciso, pero Jesús no había venido. ¿Cómo se podían conciliar estos dos hechos? ¿Se habían equivocado en la fecha tal y como algunos habían sugerido? ¿Se habían equivocado en el tipo de evento? Tenían que haberse equivocado, porque Jesús no había regresado. Pero, ¿qué otra cosa podía ser? Hiram Edson caminaba por un campo de maíz unos días después del gran chasco cuando se dio cuenta de que habían cometido un gran error. Habían estado centrados en la parábola de las diez vírgenes de Mateo 25. Parecía que concordaba con el evento de 1844, pero habían olvidado otra parábola, la de las bodas, de Lucas 12. En Lucas dice que debemos velar mientras esperemos a que el Señor regrese de la boda. También se dio cuenta de que en Daniel 7, 13, dice, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz, en lugar de venir a la tierra. Esto era una revelación. Más adelante estudiaría esto junto con el Dr. Franklin Hahn y Owen Crouser, quienes ayudaron a dar consistencia bíblica a este asunto. Ellos comprobaron que al final de la profecía de los 2300 días de Daniel 8, 14, Jesús no iba a venir a la tierra. En realidad, se trasladaba desde el lugar santo al lugar santísimo en el santuario del cielo, donde comenzaba la obra del juicio investigador. Owen Crouser fue el primero que escribió sobre el Día de la Advertencia, en marzo de 1845, explicando el motivo del retraso, del regreso de Jesús, manteniendo el contexto histórico de Daniel 8 y 9. El establo de Hiram Edson fue también el lugar donde el capitán Joseph Bates compartió la verdad acerca del sábado a finales de 1846. Conforme leía este folleto, Hiram Edson dijo, hermano Bates, esto es luz y verdad. El séptimo día es el día de descanso, y yo lo guardaré al igual que usted. Crouser y Hahn también aceptaron el sábado. Así, se encontró el nexo de unión entre aquellos al oeste de Nueva York, que presentaban el santuario con los que enseñaban sobre el sábado en Nueva Inglaterra. Es por este motivo que se considera esta granja como el lugar donde nació la teología de la Iglesia Adventista del séptimo día, puesto que aquí se fusionaron los dos pilares, el sábado y el santuario. La unión de estos dos conceptos teológicos otorgó un carácter único a este nuevo movimiento. El sábado ya no se veía únicamente como el recordatorio de la creación o parte de los diez mandamientos. Ahora lo veían a la luz del santuario y su importancia en el tiempo del fin. Con el tiempo, Hiram Edson y los otros creyentes adventistas vieron que su experiencia de octubre de 1844 había sido profetizada en la Biblia, y esta amarga decepción que habían experimentado era la señal de que Dios los guiaba. En Apocalipsis 10, indica que esta experiencia primero sería dulce en la boca como la miel, pero después amarga en el vientre. ¡Oh, cuán amarga resultó ser! El último versículo de Apocalipsis 10 les motivó, y es un llamado hoy para nosotros también. Es necesario que profetices otra vez. Tomemos en serio este mandato, la predicación del mensaje especial de Dios. Ve a donde quiera que Él te llame. El último versículo de Apocalipsis. El último versículo de Apocalipsis. El último versículo de Apocalipsis. Apocalipsis.